Finales de hockey es la categoría séptima, que son nenas de 13 y 14 años, y bueno, tratando de pasarla bien y terminar el año con la mejor expectativa posible. Hay más de un partido, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso, bueno, las chicas, nosotros, hemos salido campeones anuales, y bueno, en este caso han venido todos los otros equipos a jugar un torneo de día, en el cual el campeón de este torneo juega la superfinal, sería con Brago Club, que sería el campeón anual. ¿Cómo han dado la actividad durante el año? Mirá, anduvo bárbaro, en algunos grupos hemos estado muy bien, incluso con muy buenos resultados, y en otros grupos, en los cuales por ahí no lo teníamos conformado ni siquiera, lo hemos conformado, incluso han perdurado mucho tiempo, cosa que nos costaba anteriormente. Y gracias a Dios, bueno, la cosa ha ido bastante bien en ese sentido. Vemos que las instalaciones también están muy lindas, muy bien preparadas las canchas. Sí, sí, gracias a Dios, estamos en el club, en este caso Octa, tenemos al que está encargado de la cancha, tenemos al que corta el pasto. En este caso estamos usando las instalaciones de rugby, por el tema que vamos a terminar de noche y tiene luces. Pero incluso nuestra cancha está en muy buen estado y hemos hecho el perímetro. Así que, sí, en ese caso también nosotros hemos hecho un esfuerzo grande en contar con todo lo que requiere el hockey, porque por ejemplo una bocha sale cara y la nena en la práctica necesita muchísimas bochas y eso es mucha plata, los equipos arqueras son carísimos. Y además difíciles de sobrellevar un día como hoy, al sol. Sí, sí, por eso hemos empezado a las 5 de la tarde, no podíamos empezar más tarde, por el tema de las nenas de Pehuajó llegarían muy tarde a sus casas. Pero sí, esto es lo que tiene por ahí el tío. Pero si no lo tuvieran, no sé si estarían en el arco, porque bueno, es para su seguridad. ¿Y las mamis también acompañan? Las mamis, en este caso, bueno, no solo las mamis y las nenas, sino también conformamos equipos de mami, equipos de primera, hay un equipo de varón que se está conformando para el año que viene. Ni hablar, que damos mucha importancia al tema nenas, porque bueno, esa es la base de todo. Si no tenemos nena, esto no sigue para nada, no puede seguir. Y también, siempre con la intención, cosa que cuesta todavía por estos lugares, el hecho de formar varones, varones más chicos. Que bueno, va a ser para un poco más adelante eso. ¿Cuando termine el encuentro, se hace la entrega de premios? Sí, sí, apenas terminemos, hacemos la entrega de premios al ganador del torneo anual, la goleadora, los que salieron primero, segundo y tercero de este torneo. Y bueno, y medallas para todas.